Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo de a que hora estén viendo el video. Bueno, en esta ocasión vengo con el desempaquetado del LG G2 Mini. Mientras vamos cortando los precintos decimos que las especificaciones del smartphone son las siguientes. Cuenta con una pantalla LCD IPS de 4.7 pulgadas con resolución QHD, resultando en 234ppi. El G2 Mini tendrá un procesador Snapdragon 400 o bien un Tegra 4i dependiendo de la región, y cámara de 8MP o 13MP trasera, cámara frontal de 1,3MP, 1GB de RAM, 8GB de almacenamiento interno expandibles mediante ranura microSD, y la misma disposición de botones de encendido y volumen traseros como en el LG G2. Los accesorios que trae este celular son los más comunes, los auriculares, batería, conector a la pared y cable USB, micro USB y los manuales. Música 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 Ahora ponemos la batería y vamos viendo que sobre los costados no tenemos nada excepto en la parte inferior donde está el conector micro usb y en la parte superior el mini jack atrás la botonera y si destapamos el equipo sobre la parte derecha nos encontramos con las entradas para la micro sim y la tarjeta micro sd mientras ponemos la batería y arrancamos la bestia les cuento que trae de fábrica android 4.4.2 kitkat a nosotros nos encanta sacarle el plastiquito protector a los gadgets pero acá se nos rompió la lengueta xdddddddd así que tuvimos suerte al poder sacar el protector xdddd y acá con una multitoma de los gadgets del equipo nos despedimos hasta un próximo desempaquetado el cual será de un motorola moto g primera generación versión 4 gel t